Buenos días a todo el mundo. No sé si se me escucha bien. Espero que sí. Os pediría que mantuvierais los micrófonos cerrados para no oír sonido exterior. Y luego cuando esté el espacio de debate y de preguntas, pues cualquiera puede animarse a preguntarle a Carmen lo que considere o a debatir o a proponer. Dicho lo cual, os quería dar la bienvenida una vez más a este espacio virtual que hemos tenido que crear, que imaginar debido a la situación del COVID, pero que creemos necesario seguir avanzando en materia de igualdad de género. Para las personas que no me conozcan, me llamo Eva Tobía Solarte y soy la concejala de alcaldía, de igualdad y de convivencia. Ya sabéis que desde el ayuntamiento tenemos un compromiso de que en esta legislatura la igualdad sea un eje transversal y que podamos ir abordando muchas de las cuestiones que nos preocupan, que nos ocupan a mujeres y hombres y especialmente también a esas necesidades específicas de las mujeres. Hoy tenemos un tema que yo creo que comentaba también con otra de mis compañeras, con Amaya, un tema invisible, a veces muy desconocido, el tema de la salud y género, pero muy importante. Ya sabéis que históricamente se ha asumido que no había ninguna diferencia fundamental entre el cuerpo masculino y el femenino, aparte del tamaño y de la función reproductiva. Por lo que durante años los estudios médicos se han centrado un poco en lo masculino como lo normal, como la norma y todo lo que quedaba fuera de ella se consideraba atípico o incluso anormal. Yo sí que leyendo algunos documentos, algunos estudios sobre ello, hablaban de que este sesgo a favor del hombre se remontaba como mínimo a los antiguos superiegos, que iniciaron esta tendencia de ver el cuerpo femenino como un cuerpo masculino mutilado. Hoy, por supuesto, ningún médico o médica en la edad moderna o en el siglo XXI se refieren a ello, pero sí que perdura la representación del cuerpo masculino como el cuerpo humano, como el cuerpo estándar. Y hay diferentes estudios que al final inciden en esa diferencia que es necesario abordar para también tener mejores medicamentos, mejores investigaciones que cubran también la parte biológica, la parte de género. Nos encontramos eso que hay una brecha además también de datos de género que debemos también conocer para poder establecer líneas de trabajo. Bueno, de todo esto y mucho más hablaremos hoy con Carmen Valls, a la que agradezco enormemente su disposición. Contacté además con ella porque había una excusa, aunque no hay que tenerla, que era la del 28 de mayo, que era el Día Internacional para la Acción de la Salud de las Mujeres. Y me parecía muy relevante hablar de ello además con una experta, una médica además especializada en esta medicina, pero con perspectiva de género. Además ha sido política y ha sido una de las pioneras en plantear esta alerta en el terreno de la investigación médica sobre las diferencias en mortalidad, en morbilidad entre mujeres y hombres. Y bueno, pues no voy a contar mucho más porque sería algo infinito los premios, las publicaciones, los reconocimientos. Pero sí que agradecerle en primera persona el estar hoy aquí, el compartir su sabiduría. Y bueno, pues antes de dar paso, simplemente comentar que bueno, que Carmen ya tiene un guión más o menos establecido de cuestiones que quiere abordar o que queremos abordar también desde este ayuntamiento, que las pondrá encima de la mesa aproximadamente unos 40 o unos 45 minutos, no es algo rígido, y que luego habrá pues unos 15 o 20 minutos para que podamos también compartir entre todas las mujeres, que creo que somos todas mujeres, que hemos decidido hoy pues estar aquí compartiendo conocimientos y reflexiones. Muchas gracias, Carmen. Te dejo a paso. También me quito, me silencio micrófono para que no tengas tampoco ninguna distorsión. Y muchas gracias. Muchas gracias. Espero que me escuchéis también en esta nueva etapa que empezamos a hacer estos espacios virtuales. espacios extraños, en parte, porque yo estoy acostumbrada, he venido a Logroño varias veces a hablar y bueno, pues siempre había un grupo de mujeres y algún hombre que escuchaba el tema de la salud y género. Pero ahora es otro entreno que tenemos que hacer para saber y para exponer. Y voy a intentar hacerlo en como tres grandes partes. Por una parte, explicar cómo llegué a este tema, cómo llegué a la invisibilidad, precisamente a través de trabajar como médica durante años. Bueno, yo en aquel tiempo me llamaba médico, o sea, hasta los 40 años fui médico. Luego me convertí cuando vi que había, además, en mi consulta, que era de endocrinología, pues la mayoría de personas que se esperaban en la puerta eran mujeres. Y le pregunté a un compañero, ¿tú qué crees? ¿Sólo vienen mujeres a la consulta endocrina? ¿Es normal? Porque yo no tenía ninguna conciencia de que hubiera diferencias en el enfermar entre mujeres y hombres. Simplemente a mí lo viví en la práctica. En la práctica, la que se esperaba en la puerta de la consulta eran mayoritariamente mujeres. Mujeres que tenían diabetes, mujeres que tenían problemas de tiroides, mujeres que tenían algún problema con el desarreglo del ciclo menstrual. Y entonces es cuando empecé a pensar, ¿podría ser que hubiera diferencias entre mujeres y hombres y no nos los hubieran explicado en la facultad de medicina? ¿Podría ser que hubiera diferencias en el enfermar? En consulta primaria también vi que la mayoría de mujeres que venían a consulta venían por cansancio, por dolor, por dolor en alguna parte del cuerpo. Los hombres no venían por esas razones. Mejor dicho, los hombres en primaria no venían. Porque los hombres van directos al hospital cuando ya están en fase aguda, muriéndose o vomitando sangre o con una pulmonía doble. Pero a primaria no venían. Por lo tanto, ya empecé a pensar, y eso fue nuestro primer congreso de Mujer y Calidad de Vida que hicimos en el año 1990, en el cual empezamos a pensar si había diferencias en el enfermar y en el acudir a la consulta. Cuando digo organizamos, somos una red, se llama Red Caps. El Caps es el Centro de Análisis y Programas Sanitarios en el que trabajamos médicas, enfermeras, sociólogas, psicólogas, especialistas en temas de géneros, hasta poder pensar un poco qué es lo que estaba pasando sobre la salud. Claro, la salud en medicina se definía, en lo más avanzado que decía la OMS, era la salud es ausencia de enfermedad. Bueno, pero eso es más complicado, porque la salud, que indica para mí la buena capacidad de vivir con calidad de vida, con vitalidad, depende de muchos factores, no solo de la enfermedad, sino de las condiciones de vida y trabajo. Y eso es más complejo. La biología es un factor, está claro. Y en la biología también ha habido muchas invisibilidades que intentaré explicar. Pero también la cultura en que estamos inmersos condiciona la salud. Porque en nuestro medio, la cultura es la cultura de la rapidez, de la solución rápida y de la pastilla. Y por lo tanto, las mujeres occidentales están sometidas a una medicalización, yo creo que ya desde la infancia. Desde que van al médico ya les tiene que dar una receta y entonces interpretan que la medicina es dar una receta para hacer algo. Cultura, problema. Las condiciones de trabajo, aunque hoy me centraré más en medicina, pero hoy nunca puedo evitar hablar del estrés físico y mental cuando hablo de la salud de las mujeres y de los hombres. Pero el sexo que está más estresado físicamente y mentalmente es el sexo femenino. El estrés tiene género. Entonces, el trabajo, la doble jornada, la discriminación dentro de los trabajos, la falta de posibilidad de subir en la escalera profesional, el techo de cristal, le llaman el suelo pegajoso, es igual las imposibilidades. Luego están las microviolencias que se ejercen ya en los trabajos, las microviolencias que vivimos diariamente psicológicas y mentales, solo con leer el periódico cada día o escuchar un telenoticias. Es mejor ahora que vemos muchas ministras y muchas concejalas y muchas mujeres que están en los lugares de gestión y de dirección, pero antes, bueno, era una miseria. Todos eran trajes grises en las direcciones. Y luego está todo el tema de violencia de género en las relaciones de pareja o en las relaciones amorosas y también el gran gazapo del amor, como el gazapo del amor que nos mantiene sumisas a situaciones que nunca hubiéramos tolerado. Todo esto genera un estrés psicológico que no podemos obviar. Cuando hacemos el estudio, yo en mis libros dibujo la cara de una mujer y voy poniendo las flechas de la biología, la cultura, las condiciones de trabajo afectan. Y luego las condiciones de vida de, por ejemplo, los países anglosajones tienen unos sistemas de servicios sociales que no tenemos nosotras. O sea, es increíble. Allí tienes una trabajadora familiar por la mañana si te rompes una pierna, al mediodía otra para que te haga la comida y medio cena. Y luego alguien que te supervisa en casa. Eso nos parece ciencia ficción, pero mis compañeras suecas cuando venían a los congresos yo les preguntaba ¿de dónde has dejado los hijos? Bueno, tenemos unos espacios, una especie de guarderías para los finales de semana si tenemos que ir a algún congreso o hacer otras cosas. Por tanto, allí la red de mamás, tías, abuelas y amigas, que es lo que funciona en nuestro medio, era oficial. Había algo en que te podías dar soporte. La corresponsabilidad es una ausencia en todo el mundo. Eso se han hecho estudios. Ver cómo la corresponsabilidad doméstica es ausente, por tanto, la mayoría de responsabilidad de las tareas del hogar. Y luego al final veremos cómo esto durante este confinamiento ha caído en los hombros mayoritariamente de las mujeres. No es raro pensar que tengan dolor y que tengan dolor de espalda, precisamente porque cargan psicológicamente y físicamente con todas unas tareas que por estereotipos culturales han pensado o han decidido que siempre lo habían de hacer las mujeres. O sea, cuando a veces les digo, pero usted no ha pactado con su pareja que uno haga platos y otro haga la lavadora. ¿Pactar? La palabra pactar de una negociación en una relación les parece ciencia ficción. O sea, que aquí tenemos muchos factores que afectan la salud. Y sobre todos estos factores inciden en un ser humano que ya ha nacido con algún hándicap. El hecho de nacer mujer ha motivado una ausencia, por ejemplo, un A diferente, si has nacido mujer, que hombre. O una niña. O un niño. Solo esta diferencia de O marca una vida. Porque quien está alrededor de esta persona que irá creciendo ya la ha valorado diferente desde el momento del nacimiento. Y cómo nos valoran nos marca. Luego, cada una de nosotras tiene que hacer un cambio. Este es el cambio que afecta más a la salud mental. Pero si tú naces pensando que no vales, que vales poco, te pasas la vida queriendo ser perfecta. Con lo cual, estás siguiendo modelos de perfección que son fatales para la salud mental. O sea, el crecimiento humano es un crecimiento y un desarrollo que parte de nuestros propios entornos y nuestras propias premisas. Pero intentar parecernos a alguien, sea un artista de cine, sea la Claudia Schiffer, que algunas chicas la imitaron y entonces hicieron anorexia, o imitar a otra persona, es malo para la salud. La salud es buena cuando avanzas adecuadamente, en tu línea y en tu biografía personal. De hecho, ahora a los estudiantes les valoramos si avanzan adecuadamente o no. No les ponemos notas. Entonces, el modelo de crecimiento afecta la salud mental y afecta la sensación de culpa. Si crees que eres imperfecta, que te lo hacen sentir desde muchos puntos de vista, pero la religión colaboró mucho, y si desde Adán y Eva ya le dieron la culpa a Eva de todos los males de la humanidad, es igual, los tuarex le dieron la culpa a una mujer que tocó el agua y secó el Sáhara cuando tenía una menstruación. O sea, cada cultura tiene un cuento, si queréis, o una historia, un relato, en que la mujer es inferior y siempre hace cosas que fastidian al resto de la población y por eso es culpable. Eso genera sensación de culpa. Y esta sensación de culpa, ahora lo veréis, os lo intento explicar al principio para entender que esto nos genera unos estereotipos de género muy negativos a la hora de atender bien la salud de mujeres y de hombres. Porque a los hombres no les hemos hecho sentir culpables. Al revés, los hombres se creen los reyes porque eran hombres. Y eso genera también un problema para ellos. El día que pierden el trabajo o el coche parece que ya han perdido la vida. O sea, que por tanto, la generación de los sin culpa tampoco les ha ido bien a ellos. El patriarcado nos ha ido mal a las mujeres con todos los estereotipos que ha puesto, pero a los hombres también les ha fastidiado porque entonces no están relacionados con su cuerpo. Y eso tiene relación con que acudan más tarde al médico, con que solucionen con adicciones todos los problemas que tienen, ir al bar, correr mucho, velocidad, ir en moto rápido, hacer surf, todo lo que sea rápido, pero no resolver el problema de fondo que pueda existir. Con estas premisas por delante, ¿qué nos pasa cuando...? ¿Qué pasa en la vida de las mujeres? Primero de todo, como muy bien ha dicho la rechidora Eva Tobías, lo primero de todo es que las estadísticas médicas no estaban diferenciadas por sexo. Primero, error. Este error poco a poco se va subsanando. Después al final hablaré, pero por primera vez tenemos unas estadísticas de una pandemia diferenciadas por sexo. Eso no lo podíamos... No tenemos ninguna pandemia, la del 18, no la teníamos diferenciada por sexo. La del COVID-19 está diferenciada por sexo. Bueno, los datos, si no están diferenciados por sexo, sea una baja laboral, sea un accidente de tráfico, sea una... Lo que sea, si no es por eso, no podemos saber nada. Una vez empezamos a saber alguna cosa de la diferenciación o de la morbilidad diferencial o de la mortalidad, empezamos a darnos cuenta de que quizá no estábamos haciendo una docencia adecuada a lo que estaba pasando. Y a ver, ¿qué está pasando? Cuando hago la primera pregunta en un centro de primaria o cuando voy a dar una clase de formación a profesionales sanitarios. ¿Cuál es la primera causa de muerte de las mujeres en todo el mundo? Silencio, se hace un silencio, unas caras incómodas, se mueven en las sillas, mortalidad, entonces una voz pequeñita en la sala del fondo dice cáncer de mama. Yo insisto, a ver, mortalidad en todas las edades, no solo mortalidad prematura, porque en medicina hay dos conceptos. Mortalidad es de que se muere una población a lo largo de toda la vida, a la mayoría. Y luego hay un concepto que es mortalidad prematura, ya que la esperanza de vida de hombres y mujeres es dilatada, morir antes de los 55 es una mortalidad prematura. Entonces, ¿qué mortalidad absoluta es esta entre mujeres y hombres? La verdad es que cuando digo hombres, la mitad de la sala dice la cardiovascular. No sé qué habéis pensado, ya me lo explicaréis la verdad cuando hagamos el coloquio. El corazón. Yo les digo no. La primera causa de mortalidad entre hombres no es la cardiovascular. Es la primera causa de mortalidad entre mujeres. Cardiopatía isquémica, infartos y accidentes vasculares cerebrales. Esta es la primera causa de mortalidad entre mujeres. Si salimos de la facultad de medicina, enfermeras, médicas, todo el personal sanitario, pensando al revés, ¿quién va a atender un dolor precordial de una mujer de 55 años que acude a consulta diciendo que le duele en el esternón y que le sube el dolor hacia las mandíbulas? Pues en principio, ¿qué pasó? Pues que se descubrió que a estas mujeres se las enviaba a casa diciendo que tenían un problema de nervios y por lo tanto no se les hizo ningún electrocardiograma ni ningún estudio. ¿Qué pasó? Eso fue la gran revolución, creo, de la medicina en los años 90-91 que la directora de la Sociedad Americana de Cardiología, se llamaba Bernardine Healy, Bernardine Healy hizo un editorial en el New England diciendo New England es una revista médica como muy famosa, muy al día de problemas que aún existe, es una de las primeras que hubo y ella escribía una editorial que se llamaba Síndrome de Jentel y dijo a las mujeres que las han enviado a casa pensando que no tendrían ningún problema del corazón y luego han muerto de un infarto o han tenido que correr al hospital con un infarto porque lo hicimos, que el sesgo inconsciente nos hizo pensar que porque tenían dos coronarias tapadas ellas no harían ningún infarto y los hombres sí. A los hombres los operaron, a las mujeres las enviaron a casa entonces ella hizo este editorial diciendo quizá las mujeres se tendrán que disfrazar de hombres como en la película ¿os acordáis? de Barbara Streisand a la película de Jentel que era un mujer judía que se disfrazaba de hombre para poder ir a estudiar en la universidad pues ella decía bueno, a las mujeres las tendríamos que disfrazar de hombres para ir al cardiólogo si no, no van a fijarse exactamente en los problemas que tiene esta mujer porque van a pensarse que no puede tener problemas del corazón eso fue una revolución en la medicina o sea del 91 hasta ahora la especialidad que ha evolucionado creo yo con perspectiva más con perspectiva de género y con dificultades que ahora os explico es cardiología las otras todavía no se han enterado o sea cardiología ha cambiado porque ya después de esta editorial y de muchos trabajos que demostraron que ingresar en un hospital con infarto para una mujer era el doble de mortal que para un hombre que se nos morían en las UCI a las mujeres porque el tratamiento que se les daba no había sido investigado en mujeres solo había sido investigado en hombres y por lo tanto no sabían que algunos fármacos antiarrítmicos como ahora está pasando con la hidroxicloroquina para la mujer es mucho más mortal porque tiene una diferencia en el corazón un QT más largo y hay fármacos que favorecen este QT y eso no se sabía por lo tanto no se entendía por qué a las mujeres en una UCI se morían de la misma medicación que le dabas a un hombre y a la mujer se moría el hombre no hacía un paro cardíaco ahora este es un problema que yo lo he vivido claro en primera persona o sea ahora me oís hablar del 91 como si fuera aquí al lado pero con Bernardine Healy he tenido contacto ella fue además una mujer pionera en estudiar que ahora lo explicaré después el tema de la menopausia y fue la primera que hizo el estudio impulsó el estudio pero la primera ley que se hizo en Estados Unidos para investigar la diferencia la hizo ella desde el Centro Nacional de Investigaciones de Estados Unidos el NIH y la ley decía no vamos a dar ni un dólar de dinero público para investigar que no incluya mujeres y hombres en los estudios de investigación naturalmente excluimos el cáncer de testículo este es solo para hombres pero el de mama no el de mama también hay hombres que tienen o sea que investigar siempre los dos sexos y dar los resultados y investigar con perspectiva de género ¿qué quiere decir? quiere decir que no incluye solo una persona que se llama hombre-mujer en fin podrías tener incluso personas ahora trans intersexuales bueno puedes poner todas las ramas que quieras de las diferencias sino que estudias aquella persona y sus condiciones de vida porque si no los estudios que estamos haciendo en medicina no son válidos en cuanto al dolor por ejemplo si tú no sabes si aquella mujer cuida hijos cuida alzheimer cuida a alguien no se cuida ella hace o sea sus condiciones laborales son precarias insanas vive en lugares inhóspitos hace trabajos precarios sin ninguna posibilidad pues todo eso condiciona el dolor si tú crees que el dolor de un ser humano es abstracto solo es una enfermedad que produce dolor un lupus que produce dolor claro que produce dolor el lupus pero el lupus vivido en condiciones mejores o peores tiene otra perspectiva por lo tanto primera primera invisibilidad la invisibilidad de investigar la invisibilidad de no conocer entonces una vez investigas bien yo creo que ahora si un estudiante de medicina en el MIR le preguntaran que no le preguntan que no hay ninguna pregunta de MIR casi con perspectiva de género o sea no hay preguntas de este tipo que yo os estoy diciendo yo lo preguntaría porque lo preguntaría porque si yo tengo una paciente delante de 50 años que me dice que tiene dolor precordial no se puede marchar de la consulta diciendo que son nervios tenemos que haberle hecho un electrocardiograma hay sorpresas y es igual y digo de 50 y diría de 90 que lo he vivido a través de mi hija que ahora está formándose como R2 en Residente 2 en el hospital del Valle de Bron una mujer de 90 años dice que no se encuentra bien y como es de 90 años no le miran estaba haciendo un infarto si no hubieran alguien allí que le estuviera haciendo el electro pues hubieran dicho mira pobre se ha muerto del infarto o se ha muerto pero alguien le tenía que estar haciendo el electro tanto hago énfasis en mortalidad porque es muy bruto ya lo sé pero es lo que está pasando en las diferencias luego la mortalidad prematura y hay otros cantares la mortalidad prematura del sexo femenino es el cáncer de mama sí, sí esta es la primera causa no total no todas las mujeres del mundo se mueven de cáncer de mama pero la de la mortalidad prematura sí y aquí tenemos otro cantado a ver el cáncer de mama de golpe avanza en el mundo de forma galopante desde el año 1945 antes no había tanto a ver qué pasó en el 45 acabó la segunda guerra mundial de acuerdo qué había pasado en la guerra mundial se había investigado una nueva un nuevo producto para matar chinches y para matar que era un insecticida que se denominó era dióxido y cloro y cloro en ceno pues se denominó DDT el DDT se comercializó se comercializó en todo el mundo mataba mosquitos muy bien y nuestras madres a la generación actual que ya tenemos 70 años pues nos ponían flit en las habitaciones bien cerradas para pasar la noche con el insecticida para que no nos picaran los mosquitos qué pasó no se sabía que este producto imitaría en el cuerpo el efecto de los estrógenos por lo tanto todas flitadas con el estrógeno puesto en nuestros bueno respirado y pasado a las venas no se sabía que este este producto viviría en la sangre de las mujeres y hombres que lo hubieran respirado más de 30 años con lo cual toda una generación fue flitada y fumigada durante muchos años porque se prohibió el DDT en el año 1978 y ahora las más jóvenes del lugar que algunas les veo las caras aquí desde aquí dirán uy a mí no me toca bueno pues resulta que también os toca ¿por qué? porque otros insecticidas vinieron a suplir el DDT y a los otros insecticidas tampoco les miraron el riesgo estrogénico riesgo estrogénico de un producto no es todavía obligatorio mirarlo ¿qué quiere decir? como un producto se convierte en disruptor endocrino para la mujer o hombre que lo respira o lo ingiere porque a través de los alimentos también se pueden ingerir insecticidas sobre todo de las verduras y de las frutas entonces tenemos toda una generación y aquí expresamente no os he dicho pero en mis libros ya pongo a la derecha de aquellas causas de enfermar pongo lo que se llama medio ambiente el último libro que he escrito es medio ambiente y salud como repercute entre mujeres y hombres de la colección feminismo bueno me lo dejaron publicar porque es un libro fuerte porque piensas todas las causas que desde el medio ambiente están afectando la salud y la mortalidad tanto por cáncer de mama como por cáncer de próstata a los hombres porque también altera las hormonas masculinas pero como las mujeres en edad reproductiva son las que están viviendo en la sociedad actual más años están llenas de estrógenos y entonces hay una consecuencia en morbilidad antes de hacer un cáncer de mama van a hacer alteraciones del ciclo menstrual pero como el ciclo menstrual vivíamos de gatas hacia ello hacia el ciclo las mismas mujeres no querían ni hablar del ciclo cuando van a la consulta hemos hecho trabajos de ver como una médica de primaria si escucha sobre el ciclo le explican cosas pero si no escucha no le explican lo hemos podido comparar médicos y médicas que no escuchan y médicos y médicas que sí escuchan ¿qué le explican las mujeres? bueno algunas se lo dicen en algunos pueblos si vas a la doctora Fuentes te escuchará le puedes explicar que no vas bien de la menstruación pero no vayas al doctor Pablo porque él lo escucha o otra mujer también no voy a poner ahora un tema de sexo en la escucha hay también otros problemas pero claro si el medio ambiente está lleno de estrógenos no nos puede extrañar que empiecen a haber unos problemas de morbilidad diferencial peores que los que había ya sé que la menstruación la hemos tenido a todas las mujeres a lo largo de la... bueno este sí que es un tema claramente biológico es una diferencia los hombres del neolítico debían ver una señora trotando por el bosque que de golpe le salía sangre de allí y se la recogía con una hoja de árbol pero eso era lo natural luego como quedaban embarazadas desde los 14 años pues prácticamente no volvían a ver la menstruación pero nuestra generación no espera a la maternidad porque es consciente de las dificultades que esto tendrá entonces empieza a ver unas patologías emergentes que se desprenden en primer lugar de los excesos menstruales por ejemplo que es un exceso de menstruación aquí ahora os pondría una diapositiva dibujo pero os la explico exceso de menstruación es perder más de 80 centímetros cúbicos en una menstruación o sea perder más de una copa de vino eso es un exceso si lo queréis valorar en en algún instrumento práctico ocho tampax ocho tampax supers colocados en una copa absorberán la menstruación ahora como tenemos la posibilidad de utilizar la copa menstrual la llamada copa de luna pero es la copa menstrual pues está medido y podemos saber las personas que sacran más o menos tanto la menstruación abundante ¿qué pasa con un abundante? pues que pierde seguro hierro aquel mes y cuando son dos meses y son tres meses la primera consecuencia va a ser la falta de hierro y la segunda consecuencia la anemia esto es una morbilidad emergente porque y es una morbilidad diferencial la van a tener las chicas desde los 10 años 11 que ahora tienen la menstruación hasta toda la vida a lo mejor y en cambio ningún chico le va a pasar eso ¿cuántos estudios sobre la diferencia de adolescentes se han hecho sin tener en cuenta esta diferencia biológica? así incluso comparando la inteligencia yo siempre les digo pero qué inteligencia si estás en los días antes del ciclo y tienes solo estrógenos no tienes progesterona pues estás de los nervios y estás de los nervios se llama síndrome premenstrual estar de los nervios bueno pero es un tema neuroendocrino no es un tema no es porque algunas de planificación me decían es que hay mujeres que no desean la menstruación y por eso tienen dolor yo perdona mira con el gran deseo que quieras que tampoco la deseamos tanto la hemos vivido pero deseo deseo no o sea hemos vivido una realidad biológica si no nos molestara no nos doliera y no fuera muy abundante la aguantaríamos bastante bien pero es que el hecho de que dure más de cuatro días que la menstruación ha de durar un día fuerte tres días débiles y parar que pierdas más de 80 centímetros que tengas dolor durante la menstruación que pierdas coágulos en la menstruación son cuatro elementos que indican una menstruación distorsionada que tiene exceso de estrógenos y déficit de progesterona eso que es tan sencillo a mí me ha costado 30 años de vida para estudiarlo bien yo me fui a estudiar el ciclo menstrual cuando estudié la especialidad en Madrid y me fue bien porque me dieron clase los que investigaban estas hormonas que dirigen el ciclo y me fue bien entender la biología que tenemos pero también sé que la menstruación se altera ahora lo sé no lo sabía en aquel momento por condiciones ambientales y también por estrés físico y mental el estrés laboral también la altera el moving la altera el conflicto emocional la altera porque ovulamos con el cerebro no ovulamos el ovario ovula pero la dirección la lleva el cerebro y toda emoción que se interfiere aquí dentro pues ya genera por tanto hemos tenido que estudiar porque el ciclo menstrual es el tabú gran desconocido en este momento en la medicina o sea tan tabú que en la facultad de medicina aún se enseña una hora de ciclo menstrual durante toda la carrera luego los ginecólogos y ginecólogas estudian más hay alguna que hace caras de asombro también me van bien las caras que veo porque es una comunicación pero solo una hora luego las ginecólogas más pero claro quien va a ver primero a una mujer que se queja de cansancio o que pues va a ser una médica de primaria pues a estas se han de formar de forma diferente para atender las diferencias esto es lo que hacemos ahora desde el CAPS hago un curso que pueden seguir enfermeras y médicas de atención al ciclo menstrual desde primaria muy extenso con créditos y hay muchas médicas y enfermeras y de aquí de vuestra zona que lo han hecho porque a la larga vamos a ser las que tendrán que ver este primer problema pero esto a lo que es diferente le llamo morbilidad diferencial morbilidad diferencial es un término que aún no es aceptado por toda la medicina sí que en los libros más buenos de medicina ya han hecho un capítulo de mortalidad diferente entre mujeres y hombres me refiero a un libro de medicina interna que se llama Harrison Harrison de medicina interna bueno ya habla de mortalidad no tanto de género pero un poco ya empieza a decir hay condiciones de vida hay condiciones de estereotipos de género que pueden marcar que la vida de la mujer pues solo sean problemas de salud mental todo esto ya lo empiezan a decir los libros de medicina pero la formación que hacemos en nuestras facultades todavía dolece de que no existe esta diferencia porque que otra diferencia grande hay en la vida de la mujer que produce alteraciones son las enfermedades autoinmunes autoinmunidad es un concepto que no es lo mismo que inmunidad eh y espero me voy fijando en la hora para no pasarme pero espero explicarlo antes de 10 minutos la autoinmunidad quiere decir enfermedades que vienen del cuerpo y atacan el propio cuerpo por ejemplo la primera y más frecuente la tiroiditis autoinmune que produce problemas de tiroides y el más frecuente es el hipotiroidismo y el más y más raro el hipertiroidismo en vuestra zona de Logroño hay mucha gente porque todo lo que son zonas centrales en que ha habido poco yodo hay más enfermedades de tiroides y pasan desapercibidas también quien lo va a tener pues mira el de tiroiditis autoinmune por ejemplo hay 50 mujeres que lo tienen por un hombre que lo tenga no me diréis que esto es igualdad es muy desigual o sea pero salimos preparadas de la facultad para escuchar a una mujer y pensar si le falta hierro o falta anemia o tienen tiroides alterado no salimos así de las facultades y esto es morbilidad real con datos diferenciada por sexo estas enfermedades autoinmunes luego hay las más raras el lupus el síndrome seco se llama síndrome de Schohren que también son de predominio femenino nueve mujeres por un hombre que la tengan y estas enfermedades autoinmunes tienen relación con los estrógenos también y por eso creemos que en este momento hay más cada día hay más porque nuestra sociedad tanto en el agua con el aire como en los alimentos tiene hidrocarburos tiene exceso de sustancias que son disruptores endocrinos por eso tenemos que ligar salud medioambiental y salud física porque estas personas que tienen estos problemas estarán cansadas tendrán dolor muscular generalizado y tendrán más problemas de dolores también articulares y luego habrá una falacia que es que se les confundirá el dolor como hay tanto dolor y dicen me duele todo doctora me duele todo que es una frase que utilizan muchas pacientes pues aquí como en el caso del corazón se utiliza una falacia y es ah le duele todo ya está usted tiene fibromialgia y como tiene fibromialgia la voy a tratar con que con sedantes y antidepresivos y ahora hago un salto a ver tiene una enfermedad si tiene una enfermedad estudiamosla si no no es una enfermedad porque le damos sedantes y antidepresivos porque creemos que se la inventa creemos que es una enfermedad mental pues aquí viene bueno he dedicado a mis libros tres capítulos el tema de la medicalización de la vida de las mujeres a través de tratar problemas de salud mental que no tienen por no haber estudiado lo que realmente tienen y esto sí que me duele en el alma que aún estemos medicalizando en primera visita que quiere decir dar sedantes y antidepresivos en primera consulta antes de haber estudiado las diferencias o lo que le pasa a aquella persona o lo que diagnosticarla bien yo soy la primera que como médica entiendo que existen las enfermedades que pueden alterar neurotransmisores existe la depresión y la ansiedad pero lo que no puedo entender y porque no hay ninguna base científica para entenderlo que esta diferencia o este problema de la salud mental sea diez veces más tratada o cinco veces más tratada por ejemplo las depresiones se dan cinco veces más de antidepresivos a mujeres que a hombres y la ansiedad pues se dan el triple de ansiolíticos a mujeres que a hombres en toda España calculadito ya lo tenemos en todas las autonomías unas más otras menos Asturias y Galicia las que llevan una tasa más alta de psicofármacos hacia mujeres y luego ya la edad luego si lo hablamos con médicas de primaria no sé si aquí en la sala hay alguna médica o enfermera verá la cantidad de mujeres que algunas me dicen las profesionales bueno pero qué quieres que le dé si no puede dormir si tiene una pobreza extrema tiene una situación los hijos la han abandonado ella no sé qué bueno unas historias como queráis todas las historias de género para no dormir las tenemos todas colocadas en aquellos cuerpos y entonces pues le doy una cosa para que duerma de acuerdo pero una cosa es dar una cosa para que duerma y otra convertirla en adicta a los fármacos y en el dolor se ha hecho un salto horrible que es dar derivados de la morfina medicamentos que usados para que se tienen que usar naturalmente yo no sé yo sería la primera que los usaría en casos de enfermedad terminal cancerígena que es otra cosa dar morfina en estos momentos a estar dando para ir pasando darle medicamentos levan tramadol que son sustancias que tienen morfina claro no hay manera de quitárselo después una vez ya lo ha empezado a tomar y a lo mejor y aquí viene otro capítulo emergente de enfermedades a partir de los 50 a lo mejor le faltaba vitamina D cuando tienen dolor no se la han mirado veo en los libros tanto en Mujeres Invisibles como en Mujeres Salud y Poder explico el diagnóstico diferencial del dolor y digo que nos tendríamos que mirar antes de darle un sedante y un antidepresivo a una mujer bueno resumo con esto después si queréis en el coloquio lo hablamos más que hay en enfermedades que son mucho más prioritarias en Mujeres que en Hombres que no salimos de la Facultad de Medicina con una buena ciencia de la diferencia sobre estos temas y la ciencia de la diferencia es lo que he verbalizado ahora mi próximo libro va a ser una revisión de Mujeres Invisibles y le dedico un capítulo a la investigación y a la ciencia que creo que nos falta en el mundo que es meter dentro de las asignaturas troncales de la universidad la ciencia de lo que pasa diferente y de cómo se tendría que tratar a veces igual y a veces diferente todo no es diferente entre mujeres y hombres también hemos de ser científicas o sea hay cosas que sí y cosas que no y las cosas que son diferentes se han de tratar diferente y las que son iguales se han de tratar iguales o sea y lo que precisamente fue una primera sesgo de género fue no enviar a las mujeres al cardiólogo o a quedarse en el hospital cuando ya tenían dos coronarias tapadas presuponiendo inconscientemente que ellas no tendrían ningún problema de corazón porque eran mujeres ¿quién lo había dicho? ¿quién dijo que las mujeres no podrían tener problemas de corazón? pues no lo he podido averiguar seguro pero tengo una intuición bastante ciertera en el año 90 hubo unos laboratorios farmacéuticos que se dedicaron a vendernos parches de hormonas para la menopausia diciendo que si tomábamos parches de hormonas no tendríamos problemas de corazón esto fue la venta luego la ciencia que vino después demostró que las mujeres que tomaban parches de hormonas a dosis altas no solo hicieron problemas cardíacos que los hicieron infartos más que las otras sino que además hicieron más cáncer de mama que las otras imaginaos en los 90 hubo grupos de mujeres que seguramente podían ser vuestras madres o vuestras abuelas que se tomaron medicación por consejo médico y luego se demostró que era falso lo que se estaba diciendo y se les estaba dando yo el tema de medicalización me cubre medio libro pero para explicaros que este es un tema grave porque además de lo que nos puede pasar porque la naturaleza nos ha hecho diferentes si encima viene la medicina y nos trata de una manera irregular injusta y no correcta pues aquí hacemos un daño es el el segundo problema y luego ya viene pues el querer controlar siempre el cuerpo de la mujer si tiene que parir si no tiene que parir si tiene que parir de esta manera si no lo tiene que hacer así por suerte aquí la declaración de fortaleza y otras y la declaración del grupo el parto es nuestro ha visibilizado mucho mejor bueno ha hecho que los la vida de las mujeres o el momento de la del parto sea decidido mucho más por la misma mujer y por el entorno puede ir andando no se la ata no se la rasura sino es que hay cosas miles de años han salido niños por la vagina con pelitos alrededor y en cambio ahora se las rasura porque sí pero para mantener la higiene ¿de quién? ¿del hospital? no si a veces el vello alrededor de la vagina es una protección para que no entren otros gérmenes o sea que hemos hecho cosas que no tenían base científica pero atacando siempre y mortificando el cuerpo de la mujer y por último me meto cinco minutos en el ¿te parece Eva? en el tema COVID y entramos en preguntas bueno el tema COVID lo he dicho al principio me ha gustado no me ha gustado nada vivir la pandemia no me gusta nada la situación que nos deja la humanidad tengo que avisar que una mujer china hace tres años hizo un artículo y avisó a la OMS de que habría una zoonosis seguro porque ya veía venir la cantidad de animales que están viviendo juntos en granjas en contacto con murciélagos y otros animales salvajes o sea que la situación no es que ¡ah! esto ha sido una sorpresa que no nos la esperábamos no ya hubo dos avisos que fueron cortos los SARS-1 y MERS y tal y luego ha venido esta pandemia que ha sido tan contagiosa entonces por primera vez se han estudiado diferencias y primera sorpresa ha sido diferencias en el enfermar que aunque las mujeres se han infectado más la mortalidad ha sido superior en hombres y esta es una diferencia que ya se conocía en las alas de respiratorio cuando yo pongo he puesto el ejemplo de mortalidad diferencial diciendo que la mujer muere más de corazón os tendría que decir al revés en las alas de respiratorio que muere más son los hombres porque el tema de respiratorio se mezcla sus hábitos o sea fumar y por lo tanto el pulmón ya está peor y parece ser que unas diferencias inmunológicas que tiene el cuerpo de la mujer frente a las infecciones os he dicho antes que debíamos parir por el bosque pues desde hace dos millones de años y desarrollamos una inmunidad innata a las infecciones pero tenemos más defensas para las infecciones que los hombres y ahora se ha descubierto una molécula en el pulmón la ACE esta molécula parece ser que es donde el virus va y esta molécula es más alta en el cuerpo del hombre bueno todo esto lo iremos sabiendo porque este virus lo conocemos de hace cuatro meses y en cuatro meses hemos sabido ya mucho pero nos falta un poco más de ciencia pero que hay una inmunidad diferente está claro y por lo tanto aunque la mujer haya cogido más la infección al final la mortalidad ha sido superior en el hombre y en el hombre mayor pero también en hombres jóvenes luego la epidemia del COVID nos da algunas lecciones ha sido peor en los lugares en que hay mayor polución atmosférica nos ha ayudado nos ha ayudado a descubrir que no hacer actividades humanas ni ir en coche nos baja la polución 70% o sea que hemos conseguido todos los parámetros que la OMS pedía durante años ahora ya no en Barcelona solo con la fase 1 ya volvemos a tener los niveles de CO2 como los que teníamos pero mayor polución hay mayor riesgo de enfermedad y nivel socioeconómico más bajo también más enfermedad y más mortalidad eso es un estudio que se ha hecho ahora en Barcelona con los barrios y sabemos que Nou Barri Ciudad Bella los barrios con mayor con mayor hacinamiento también en las casas que la gente vive muy cerca muy junta pero luego hay unas consecuencias y ahora diríais que bien las mujeres han muerto menos sí pero las secuelas de la enfermedad son peores a nivel de salud mental entre mujeres estudio hecho en País Vasco junto con Barcelona Valencia cinco universidades han visto que el nivel de angustia y de ansiedad que se ha producido en las mujeres superior al de los hombres y aquí Ángeles Durán anteayer en el país le hacían una entrevista a la socióloga y decía es que de la crisis nos estamos saliendo por los hogares o sea la crisis ha hecho que los hogares se conviertan en todo en centros de educación restauración limpieza y clases y ocio todo en las casas pero en las casas quien ha caído todo esto en sus hombros y en sus espaldas han sido las mujeres con una perspectiva sobre el trabajo sobre el teletrabajo que el teletrabajo no nos libera son dos esclavitudes juntas en la misma casa y dice no pueden conciliar mejor sí a base de no dormir y a base de no parar y de no tener ni un minuto para respirar o sea que y estas secuelas sobre la salud mental que se tendrán que ir estudiando en el futuro son bases sociológicas de la ansiedad o sea vuelvo a la salud mental y a la manipulación o es que las mujeres son más locas por naturaleza no 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 pero sí que tienen unas condiciones de vida y trabajo que las hacen más proclives a tener que arriar con todos unos problemas muy complejos y ahora con la epidemia les ha caído todo encima y tendremos que hacer el soporte además de las pobres que han tenido que vivir con el maltratador que eso ya es otro problema y que han sufrido el maltrato violento y bueno y las que ya las han matado pero la violencia psicológica seguro porque han llamado el doble o triple al teléfono no sé aquí en Logroño si lo habéis constatado pero en muchos sitios de España han llamado mucho más porque ya no podían más porque vivían con el maltratador psicológico cada día pero además hay una ansiedad global porque la mujer ha visto la perspectiva cómo van a ir los trabajos en el futuro qué tendremos que hacer y esta es la lo que yo quiero acabar diciéndoles es que en la salud interfiere en la vida de los seres humanos en todos interfiere lo biológico lo psicológico y lo social y que una buena preparación para la medicina tiene que incluir estos aspectos y le añado el medioambiental o sea biológico psicológico social y medioambiental las facultades de medicina tendrían que ser troncales y ni el género ni el medioambiente están introducidos en la ciencia de la diferencia acabo aquí para que tengamos tiempo de preguntas gracias Carmen por tu exposición tan tan lúcida tan clara se han hablado de muchas cosas no las voy a repetir pero bueno me quedo con este mensaje último y sobre todo pues no hablar de que hay muchos condicionantes de la salud de lo biológico la cultura el medioambiente etcétera doy paso porque yo creo que lo interesante es que la gente pueda preguntar tenemos más o menos un cuarto de hora hasta el cuarto voy a dar paso directamente a mi compañera Amaya porque además creo que se tiene que ir y así que cuente o que pregunte lo que considere gracias perdonar gracias lo primero gracias por por visibilizar tengo que irme a un consejo escolar entonces me voy a perder las preguntas y me da muchísima rabia gracias por por visibilidad visibilizar todo lo que has dicho y además solo una cosa por mi lo que yo he descubierto y es que muchas de las diferenciaciones nosotras tampoco somos conscientes porque tampoco sabemos lo que se hace con los hombres es decir yo no sé si a mí me están tratando diferente que a un hombre porque no sé cómo tratan a un hombre en determinadas cuestiones sobre todo el dolor además tengo una una mujer en la familia que tiene fibromialgia y es como la loca de la familia tú sabes entonces agradezco mucho esa visibilización gracias y nos vemos en la próxima gracias Amaya no te angusties estará grabado en YouTube o sea que podrás ver el final y tienes toda la razón tienes toda la razón porque yo conozco diferencias y no las conozco todas pero incluso entre farmacólogas entre farmacia entre los técnicos de farmacia no saben que hay medicamentos que hacen un efecto negativo en las mujeres y no lo hacen en los hombres y eso me angustia soberanamente porque pienso cuando me toque ingresar por un ictus o por lo que me toque en la vida quién tendré adelante porque lo conocerán no lo conocerán y luego si tú tienes una persona en la familia tú intentas aparte o sea primero considerar locas a las personas siempre digo que sabia que es la persona que sabe que es loco solo mirándola resulta que ni los psiquiatras saben lo que es la locura entonces antes de decir eso que se estudie bien su cuerpo y lo que puede producir dolor y bueno poco a poco iremos creando más ciencia de la diferencia y verás que se puede mejorar muchos dolores sin atribuirlos todos a problemas mentales pero gracias ánimo Gracias Amaya ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿Reflesiones? No sé si se oye si quería hacer una pregunta porque no se levantar la mano como os veo no os preocupéis África y después Nuria si os parece Muchas gracias muchas gracias a las dos muchas gracias Carmen bueno soy compañera soy médico de la parte de huesos como yo traumatología medicina deportiva y doy clase en la universidad de la asignatura de rehabilitación totalmente consciente de lo que has dicho ya te he oído en algunas otras charlas y solamente efectivamente necesitamos mucha más investigación en esta diferencia creo que las residentes que ya lo verá tu hija lo ve mi hija afortunadamente las residentes sí que están viendo más la diferencia en cuanto a los síntomas como los síntomas se presentan se presentan en la mujer distintos a como lo hemos estudiado en el libro cuando nosotras estudiamos o al menos yo cuando yo estudié igual que tú Carmen no había ninguna diferencia en las patologías solamente en aquellas en las que es verdad en reumatología sí hay un mayor número en mujeres y ya está y eso sí que es importante también es importante que las mujeres y ahora para todas nos demandemos nuestros síntomas y hagamos más preguntas y cuando vayamos al médico y a la médica pues no nos quedemos con el esto es normal no esto no es normal a mí me están pasando cosas diferentes pues me gustaría que me lo analizasen de forma diferente y bueno esa es una reflexión y ya y una pregunta que sí te quería hacer Carmen era si además de que leer más el último libro que ese no lo he leído decirte dentro del aparato locomotor dentro de si has hablado un poco de los dolores en general pero ahora que estamos haciendo un máster y de ellos me voy a dedicar más al deporte y mujer específicamente me gustaron yo me dedico a otras cosas pero ahora mismo simplemente me creo que hay responsabilidad en trabajar en la mujer y dentro de la afectación a nivel del aparato locomotor en la mujer si tienes alguna referencia para darme alguna cosa muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias había yo decía debe haber alguna médica pues muy bien en primer lugar gracias por hablar del defender el síntoma yo siempre digo que a las mujeres porque me dicen yo qué puedo hacer yo digo siempre defender lo que tú quieres que tienes y no hacer de sumisa en el acto médico porque no he hablado de las micro violencias que se pueden establecer en el acto médico pero en el libro de mujeres salud y poder tengo un capítulo explicando como a veces la relación de poder que puede establecer la médica y el médico aquí puede ser el género sexo de la persona profesional no marcan tantas diferencias como el que tú le puedas como ya crees que está loca pues ya la marca no le dejas explicar lo que le pasa o no sabes tener la humildad necesaria que tenemos que tener todas porque no todos lo sabemos por ejemplo en la pregunta que tú me explicas hay cosas establecidas en deporte y mujer interesante por ejemplo porque en la mujer el deporte aquí quien ha trabajado mucho deporte y mujer es Gerilyn Pryor que es una endocrina de Vancouver que relacionó el atletismo y los cuatro mil metros bueno el correr con precisamente alteraciones en los huesos por osteoporosis porque al bajar los estrógenos o sea porque en la mujer los deportes de hombre no sé si los tendríamos que hacer es una duda es muy he hablado en discurso en el Instituto Nacional de Educación Física pensando para pensar con las investigadoras y las que hacéis traumatología pues lo tenéis que pensar en la mujer que hace sistemáticamente ya cuatro mil o cinco mil metros lo primero que hace es perder los caracteres secundarios se queda plana no tiene pecho por tanto no tiene estrógenos y sin estrógenos hay osteoporosis es eso lo que tendríamos que hacer ojo las bailarinas de ballet les pasa lo mismo y entonces se les deforman los dedos que se les deforman por bailar pero por bailar con osteoporosis yo me he quedado sorprendida viendo por ejemplo bailarinas del liceo que a los 30 años tienen una osteoporosis peor o igual que mujeres de 70 o sea por tanto hay cositas yo no soy experta en deporte y mujer pero pero bueno como tenemos las bases de datos y es tan fantástico ahora estar haciendo medicina con internet al lado y mira el confinamiento esto no nos lo puede quitar a menos que te entre un virus en el ordenador pero mientras tanto podemos estudiar a fondo cosas yo creo que si buscas deporte y hueso y tal y para mí la primera que me abrió los ojos fue Sherilyn Pryor y en todo caso le puedo pasar trabajos de Sherilyn ya me lo apunto a Eva para que las veas porque Sherilyn es la mujer que ha hecho el primer centro para estudio de ciclo menstrual en Vancouver ahora está jubilada se ha jubilado hace dos años pero continúa trabajando y ella dice que hay un gran papel en la formación del hueso con la progesterona que las mujeres que han estado un tiempo tomando anticonceptivos hormonales que se han quedado solo con un poquito de estrógenos también pierden masa ósea y esto lo hizo en un estudio en Canadá ella es de Vancouver entonces hizo un estudio en Canadá grande en el que se vio que las mujeres que habían tomado anticonceptivos tenían una masa ósea inferior a las que no lo habían tomado eso es complejo porque además como más de cinco años de anticonceptivos también son un riesgo para el cáncer de mama pues creo que está bien que vayamos pensando que tendrán que hacer las que van a hacer deporte que ya tienen un riesgo de osteoporosis naturalmente fumadora peor fumar a la mujer le hace osteoporosis al hombre no o sea es que a estas diferencias nos tocan muchas cuando digo esto en la sala hay muchas mujeres que dicen siempre nos toca lo peor bueno fumar es malo también para los hombres porque luego llegan al COVID siendo enfermos respiratorios y tienen mayor mortalidad cuanto más peor tenían el pulmón pero te pasaré lo que yo sepa se lo pasaré en África gracias gracias Carmen Nuria hola buenas Carmen quería felicitar por la ponencia porque me ha gustado un montón quería hacerte dos preguntas la primera tiene que ver con lo que acabas de comentar de los anticonceptivos hormonales que me gustaría saber tu opinión como médica sobre este tema y sobre todo enfocado a las más jóvenes el hecho pues que con 16-17 años echas pareja y empiezas a hormonarte ¿no? como método anticonceptivo y la segunda también me gustaría saber te lo pregunto porque nunca había tenido la oportunidad de hablar con una médica de este tema igualmente un verengenal ¿eh? tu opinión es sobre el tema de las personas transexuales que van haciendo un tránsito corporal hacia el otro sexo sí, sí en el sentido de hormonarse operarse tu opinión como médica sobre este tema Muy bien Perdonad Concha si puedes silenciar tu tu micrófono por favor si me escuchas Vale Gracias perdona No pues ya está si se salía un salía un micrófono Mira Nuria Primero el tema de anticonceptivos también también sale un teléfono de Concha teléfono de Concha Sí no me escucha y ya no puedo silenciarla pero Concha no sé si me Sí te oigo si puedes por favor que puedes silenciar no, no, no no está silenciado lo que pasa que yo no puedo hacerlo Pero es que estoy en tu micrófono y le da Perdona Vale Ya está Gracias Perdón Ya está No, gracias No, no, ya está Hemos de ir aprendiendo Esto es una técnica nueva hacer debates de este tipo Nuria Anticonceptivos Ha habido un cambio claro en las generaciones de anticonceptivos y en el tipo de hormonas Pero que por sistema Tú has dicho 16 años Estoy contenta de que digas 16 He visto 12 años Es decir Tener la primera menstruación que duela un poco y madres llevarlas al ginecólogo y ginecólogo recetar anticonceptivos para que no le duela Vale Bueno Aquí estamos hormonando ¿Eh? Hormonando además con unos riesgos Los trabajos que dicen que esto es un metanálisis que salió en la clínica Mayo pues hace ya casi 10 años recogiendo 38 trabajos en todo el mundo Hormonar a una mujer antes de la primer hijo antes de tener el primer hijo más de 5 años es un factor de riesgo para el cáncer de mama Es uno Quiero decir que hay muchos más de factores de riesgo Pero ¿Por qué vamos a hormonar a una chica de 16 años? Si lo importante es que le venga la menstruación bien Claro Entonces me dicen ¿Cómo le va a venir bien? A ver estudia un poco A ver Primero si falta hierro la menstruación ya viene más abundante Si falta vitamina D la menstruación viene alterada Si falta zinc la menstruación viene alterada Chicos miremoslas un poco antes de darles el anticonceptivo miremoslas ¿Por qué le vas a recetar 20 años 15 años? Oh es que sí no me tengo que preocupar A eso sí Una visita recetando anticonceptivos dura 3 segundos no 30 segundos lo que tardarías en escribir Lo otro es hacerle un análisis observar y ayudarla también a comer mejor a no tomar antes de la menstruación Coca-Cola mucho café muchos excitantes porque hacen más síndrome premenstrual O sea que cuidar el síndrome premenstrual es una ciencia pero no es dar anticonceptivos vale por tanto mi opinión está ahora dicho esto te diré hay una enfermedad que no la he citado porque hoy no podía citar todo que está creciendo porque tiene un aspecto ambiental que es la endometriosis la endometriosis es una enfermedad que es para mí en la vida de las mujeres esta y la sensibilidad química múltiple son las dos enfermedades bestias porque no la acabamos de entender y la endometriosis requiere a veces que se tenga que tomar anticonceptivos y yo nunca diré a una mujer que se fastidie y que le duela para que no los tome no, no, no estudiemos un poco más le damos le damos lo que necesite intentemos dar los anticonceptivos que sean menos estrogénicos eso sí pero teniendo en cuenta que la progesterona sintética no la natural se acaba transformando en estrógeno o sea que todo un problema eso sí que lo tratamos en el curso de ciclo menstrual del CAPS luego el CAPS si después te lo piden CAPS la página web es caps.cat C-A-T CAPS C-A-P-S que es Centro de Análisis y Programas Sanitarios y podéis acceder a los cursos que se hacen la otra pregunta no es un berenjenal es una conferencia Núria la del trans pero muy importante ya hace mucho tiempo mucho más de cinco años porque me invitaron un grupo de trans a hablar de las hormonas y de los efectos en el cuerpo y lo primero que hemos de entender es que es un grupo que se medicaliza o que se toma hormonas porque quiere hacer un cambio en su cuerpo pero nadie les ha explicado los efectos a corto medio y largo plazo de estas hormonas que están tomando y el deseo el deseo de ser diferente de ser de otro de otro sexo tiene graves relaciones ya lo entendéis de género y psicológicas ¿por qué? ¿qué es ser mujer y qué es ser hombre? Especialista en género la tenemos la regidora Eva o sea que cada uno piensa que ser mujer y ser hombre o no quiero ser como aquella mujer muchas personas no nos queremos parecer a nuestras madres pero ¿por qué? no porque las queremos mucho pero no queremos ser iguales porque las hemos visto sumisas frente a un hombre entonces decimos no yo no seré como ella pero acabamos cayendo en hacer a lo mejor las mismas cosas para un trans el tema hormonal yo creo que les está pasando esto también ahora cada día hay más conscientes del problema que esto supone y además también hay una diferencia de sexo género el hígado es la parte del cuerpo que metaboliza las hormonas el hígado de las mujeres es diferente que el del hombre diferente en una cascada de enzimas que se llaman CYP que estos enzimas son los que degradan las hormonas tú le das testosterona a una mujer y se convierte en estrógenos con lo cual le tienes que dar más testosterona todavía y se continuará convirtiendo en estrógenos entonces para que le salga vello y le salga barba y se le acabe la menstruación le tienes que dar mucha más testosterona que a un cuerpo de un hombre que hubiera sido un hombre yo que sé que había nacido con un Klinefel en una enfermedad que no tienen testículos y tal y le tendrías que dar testosterona pues le tienes que dar más eso les provoca vómitos ganas de mareos constantes etcétera pero como les han dicho ellos creen que tienen que hacer este tránsito y este tránsito no ha sido creo yo bien acompañado por la medicina o sea si yo la crítica no la haré a los trans la hago a la medicina a la medicina le plantearon un problema los trans dijeron yo quiero cambiar de sexo quiero ser diferente lo que sea y la medicina no avisó de los efectos al revés ya sé de endocrinos que dicen pues que se no quiere ser eso no quiere ser hombre pues que se fastidie imagínate microviolencia porque es como si dijeras que pesada vuelve a venir la señora que dice que tiene dolor en la espalda pues sabes que ahora le voy a dar morfina tú que no vuelva bueno pues aquí existe una perversión en la relación médico-paciente en la relación con los trans lo que a mí me ha gratificado es ver que algunas mujeres algunos algunos hombres que han nacido con vagina o sea es igual que han nacido en cuerpo de mujer que han querido ser trans están queriendo mantener la menstruación porque no saben si querrán tener ellos el hijo y aunque ahora tienen 26 años o 27 28 y aparentemente verías que tienen cuerpo parecido a un hombre como la voz no hay manera de cambiarla eso ya lo sabéis o sea la voz a la adolescencia que por eso ahora los quieren tratar antes de la adolescencia que a mí me parece también horrible porque eso tiene que tener una libertad de decisión muy compleja es muy complejo el tema porque por qué quiere ser hombre qué le ha pasado qué quiere y no digo que no lo pueda ser y que no se pueda cambiar de sexo y vivir en la apariencia de hombre pero a ver cuántas de aquí nos creemos mujeres qué es ser mujer pues todas somos mujeres a nuestra manera con nuestro pelo con nuestras características con nuestras diferencias más obesas más flacas más altas más bajas más con nariz más larga somos diferentes y hombres también entonces el problema de la crítica que yo hago a la medicina es que las empezó a hormonar y no miro estos efectos ahora en los últimos año y medio porque la Red Cups tenía preparado una reunión este año en marzo que no pudimos hacer en la que la ponencia era sobre eso sobre lo que me has preguntado Nuria sobre el efecto de la medicación y qué teníamos que hacer las médicas sobre este tema y pues yo creo que las médicas hemos de informar bien estudiar estudiar porque estudiar que como degrada una hormona el cuerpo de un hombre o de una mujer es diferente es que no se lo saben ni los médicos y médicas que atienden o sea que tú si le das testosterona a una mujer tendrá unos efectos y si se lo das a un hombre a otros eso creo que no salimos de la facultad sabiéndolo y tratamos sin saber pues la ignorancia no es buena entonces hay que informar bien y entonces que puedan ser lo más libre posible al decidir por ejemplo te pongo un ejemplo práctico yo he tratado un cuerpo de mujer que quería ser varón pero no podía soportar la hormona es que vomitaba todo pero ella le dijeron que tenía que aguantar o a él le decían que tenía que aguantar entonces yo le dije chico tú tendrás que pensártelo pero porque tienes que aguantar tanta vomitera pues no tomes tanta cantidad pues si es un problema de dosis también en las hormonas es un tema de dosis siempre las cosas o sea si hay demasiados estrógenos no que no haya que haya o que no haya por lo tanto es un tema complejo que se ha de estudiar pero con la misma perspectiva de género la perspectiva de género ha de estar en dar siempre la información más veraz y en que la persona pueda tomar las decisiones que le parezcan más libres dentro de que ya lo sabemos que la libertad que tenemos en la vida es parcial o sea tenemos la libertad que podemos no toda la libertad la palabra libertad así en abstracto no es son pequeñas libertades y la información nos hace un poco más libres pues aquí y cada uno tiene que tomar estas decisiones Gracias Carmen por bueno pues por todo a tu disposición por por ampliarnos esta visión yo me quedo con la parte también última que has comentado esa necesidad de incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos también en el de la salud yo creo que este tema también da para muchísimas conferencias charlas y reflexiones y seguiremos en ello desde desde la concejalía y de nuevo pues agradecer más intervenciones en principio quería acabar más o menos en horario pero si es un algo como había levantado yo la mano ah pues no te he visto vaya bueno pues dejo a mercedes perdona dejo a mercedes si no hacer una una última si me permite karma claro igual si se acaba el tiempo yo quería decir Eva varias cosas en principio felicitar al ayuntamiento de Logroño y a tu concejalía que ojalá os vaya bien y tengas el apoyo de todas las ideologías me ha gustado lo que ha dicho karma de la importancia de que en medicina se escuche a los pacientes me gustaría que hubiera más médicos y médicas como ella y que tengan difusión sus libros de los que nos ha hablado la primera vez que oí hablar de que los síntomas del infarto son muy diferentes en hombres y en mujeres fue a Nuria Varela lo que pasa que solamente a nivel general se conoce lo que te produce el infarto al hombre que es el que tienes afectado el brazo izquierdo y que digo yo cuando pensaba en que podía deciros pues a mí se me ocurre con respecto también a la mujer todos los problemas de la imagen personal sobre todo en occidente que son la bulimia y la anorexia y todas las operaciones de cirugía estética para aumentarte el pecho o quitarte las arrugas de la cara que también creo que es más de las mujeres muchísimas gracias pues solo decirte que gracias por la aportación tienes razón por ejemplo en el tema de los síntomas de infarto que son diferentes y que son más en la mujer es más un dolor retroexternal que va hacia las mandíbulas y eso que nos dijeron que no era verdad se ha confirmado en un trabajo de este año hecho entre mujeres de 18 a 50 años que tienen infarto para que veas que el problema de infarto no es de mujeres solo viejas o mayores sino de mujeres jóvenes que ingresadas se les ha hecho esta pregunta y lo de la cirugía estética es cierto es otra rama de los problemas de salud que dependen de la imagen que ese predominio femenino en España es una industria en España es el 85 se operan 850 personas diarias y de las cuales 80% son mujeres la mayoría pechos y nalgas y los hombres un 15% y se operan las orejas y los abdóvenes pero sí también está en un capítulo del libro está el tema de la cirugía estética poder y como la imagen les hace correr riesgos muchas veces innecesarios ya está Eva no gracias Carmen si es que es todo muy interesante y aquí nos quedaríamos pues horas gracias también a ti Mercedes por las reflexiones porque confirman eso que hay mucho todavía que hablar que aprender y bueno que conectarse unas con otras eso está claro desde la concejalía seguiremos en ello por supuesto yo creo que es un eje bueno pues principal en todas las políticas y bueno pues iremos avanzando también en la sensibilización aprovecho que estáis tan además animadas en esta materia para comentar que el lunes que viene también daremos visibilidad a otra acción que hemos organizado desde la concejalía unos cortos contra la violencia machista tendréis más información y bueno que seguiremos en contacto y bueno pues de nuevo ya para finalizar y acabar Carmen muchísimas gracias esperamos poder contar contigo en otra ocasión y esperamos también contar contigo presencialmente cuando todo esto bueno pues vuelva a esa famosa anormalidad que sea un poquito mejor que aprendamos también de todo lo que nos está pasando para mejorar y para incorporar también esa perspectiva yo me he quedado además con esto que has dicho de que es la primera pandemia que tenemos datos desagregados por sexo bueno pues veamos también lo positivo aunque el impacto pues está siendo brutal por supuesto para las mujeres gracias a todas gracias Carmen y hasta la próxima un placer gracias gracias gracias